Trucaniano. El orden y la limpieza son de suma importancia en el ambiente laboral. Si te cuesta mantener tu área despejada, te compartimos algunos tips. Evita dejar objetos dispersos en tu espacio de trabajo. Cada que termines de utilizarlos, colócalos nuevamente en su lugar. No obstruyas tu escritorio con muchos objetos, mantén tus cajones ordenados y deshecha lo que no utilices. Hay áreas que todos compartimos, cuídalas y valora el trabajo que el departamento de limpieza realiza diariamente. Sé ejemplar y aplica la metodología de las 5 S. Siempre que bajes de tu unidad, hazlo de manera cuidadosa. Observa que estés estacionado en un lugar seguro y que no se mueve en coches al abrir tu puerta y descender de tu unidad. Si te encuentras en un lugar donde hay más tractos estacionados, camina con precaución y no te quedes ni atrás ni delante de estos, ya que la unidad puede moverse en cualquier momento sin visualizar la presencia de alguna persona debido al tamaño de la caja o tracto. Si vas a mover tu unidad en espacios reducidos, asegúrate de que no se encuentren personas, objetos o automóviles cerca para así realizar una maniobra segura. Truca. Empresa segura.